Música Cuando viene por primera vez al parador y lo ve, la verdad es que se queda boca abierta. De hecho, por ejemplo, y bueno, lo sabes que nosotros estamos considerados por los clientes de paradores como entre los 10 mejores paradores de España. La verdad es que están viniendo cada vez más novios a interesarse, porque ya no solamente los novios que se casan en el parador, sino también los novios que digamos que se casan en Alcañiz o en la comarca y que vienen aquí a ver las últimas novedades de las firmas que participan en el evento. Pues a mí me preguntan lo mío, qué tipo de fotos hago, cuánto tiempo estás, yo qué sé, todo lo relacionado con la fotografía, si les haces retoques, si los sacas guapos, lógicamente, yo qué sé, todo, todo eso, todo lo relacionado con la foto. La gente no quiere posar, no quieren eso de mira, hazme, no. Tú tienes que estar como una mariposa, pululando por ahí, sin posarte, pero estás. Y les dejas constancia de todo, de lo que te he dicho antes. Alguna vez les puedes decir, júntate, mírala, pero si les vas dejando que ellos se vayan a su bola, casi mejor. Es lo que más les gustará a las parejas. Pues he traído un poquito de todo, desde sujetadores con tirantes y sin tirantes, la típica liga, las medias de novia, tanguitas a juego, ves, todo muy sexy, muy sexy. Tenemos que ponerlas igual de guapas por dentro que por fuera, si no, luego no puede ser. Pues este año hemos traído para la feria, pues igual, lo que son dos modelos de tarta para decorar un poco lo que es el stand, unas botellas de licores para regalos de detalle, luego chocolatinas personalizadas, bombones personalizados, vamos, un poco de todo de detalle de cara al evento que estamos celebrando. Ahora en traje de novio, como siempre, la cosa está muy variada, hay sitio para el chaque clásico y hay sitio para lo más sofisticado, como por ejemplo puede ser este traje con brillos, con falsas rayas, chalecos cruzados, puede ser claro, puede ser oscuros, puede ser corbatín, puede ser corbata con pañuelo, el mundo del caballero, al igual que el de la novia, nunca se queda atrás. Bueno, pues siempre tenemos los destinos típicos de Estados Unidos, Rivera Maya, y este año nos ha preguntado bastante gente por Japón, sorprendida, porque yo llevo muchos años trabajando en este sector y es un destino un poco prohibitivo, no sé si la gente este año económicamente está mejor o que tiene otras experiencias, expectativas. Las alianzas son parejas y normalmente son alianzas que son iguales para los dos, y luego pues la alianza básica también pues en combinados de oro blanco, oro amarillo, este año parece que está entrando más el oro cobrizo, el oro rosa, que también está de moda, pero eso ya son modas en años. En una boda hay muchas flores y hay muchas cosas dentro de la boda que utilizamos flores. Hemos traído varios ramos, uno es una rosmelia combinada con una corona, otro es un ramo de verdes africanos naturales combinada con una corona en verdes también naturales, y esto como ramo de pasarela, siempre claro, aquí lo vemos muy grande, es ramo de pasarela, pero claro, comercialmente tendría que ser más pequeño acompañado de otra corona. Alguna decoración para mesas de restaurante y un poco dentro de todo lo que es la boda. Un poco la idea es de wedding partner, es de hacer un poco de apoyo a los novios, cuando no saben muy bien hacia dónde encaminar su boda, pues el orientarles y el enseñarles un poco el cómo organizarla y qué cosas preparar para la boda. Desde el diseño gráfico de las invitaciones hasta terminar con el arroz de colores para la boda, los detalles para los amigos, los detalles especiales para la madre, para el padre. ¡Gracias! ¡Gracias!